¿Qué pasa con los perros de rastreo? Los perros de rastreo trabajan todos los días, que vienen de 7 a 1, y ellos son los encargados de adiestrar tanto los animales como el personal con el que contamos. En la ciudad, en el ámbito de la ciudad, un perro de rastreo puede llegar a encontrar a alguien siguiendo el olor de la persona, el rastro que ha dejado. Y el perro de búsqueda de rescate que se está entrenando justamente es un lugar, podemos decir, abierto, en donde el perro específicamente busca a un ser humano, sin basarse en las características del ser humano, o sea, no persigue el olor. Donde localiza la persona, el perro ladra. Actualmente en lo que más somos requeridos son los eventos públicos, para ayudar a guardar al orden público y también colaborar con el personal policial que anda a pie. ¿Cuántas razas de canes tienen aquí en la policía canina? Y acá estamos trabajando con Rottweiler, ovejero en lo que es gris, negro, en línea tradicional, y ahora tenemos una raza nueva, que es el perro que viene allá, que es ovejero belga marinoa, ese lo estamos entrenando para la búsqueda de rescate. Y están trabajando más con ovejero alemán, ¿no? Sí, normalmente se trabaja con ovejero. Si bien todos los perros tienen condiciones para aprender, quizá hay una de las razas que aprende un poquito más rápido. Cada animal tiene su nombre, sí. Algunos vinieron con el nombre ya y otros se lo hemos puesto nosotros. Actividades también tienen, ¿no? A diario aquí. Y acá los funcionarios a las 7 de la mañana toman la guardia, pasan todas las novedades respecto al animal, instalación, todo lo que sea, cualquier tipo de novedad. Tengo una funcionaria encargada de hacer un control estricto de todos los perros, cada uno. Lleva una planilla diaria con cualquier tipo de novedad para que no pase ninguna por alto, ¿no es cierto? Esa planilla se la lleva un veterinario que hace un nuevo control de cada uno de los perros y se trata de que a los perros no les falte nada y estén todos en excelentes condiciones. Es fundamental que se ame al animal, es el principal requisito para trabajar en la policía canina y gracias a Dios todos cumplen con ello. Trabajando aquí como adiestrador, un trabajo intenso por lo que vemos, ¿no? De mucho movimiento físico también por tu parte para tratar de que el perro llegue, ¿no? A adiestrarse. Y justamente el desgaste físico lo tengo que sí o sí hacer para darle motivación al CAMP para que se dedique de lleno a la tarea que elegimos, ¿no? ¿Hace cuántos años que trabajás como adiestrador aquí en la policía de la provincia? Y yo relativamente estuve en una oportunidad, ahora regresé de nuevo, pero llevo más de 25 años en esto. Y en el día de hoy vemos que, bueno, te has venido aquí a este campo que tienen con dos perros, ¿no? Sí. Estos dos perros son... estamos haciéndolo para búsqueda de rescate. Y esta es la forma de enseñarles, jugando y corriendo y todo eso. ¿Y lleva tiempo adiestrar a un perro? ¿Lleva mucho tiempo? Sí. En este caso, esta característica es cuatro o seis meses le va a llevar, dándole continuidad al trabajo todos los días. Por eso se elige el horario de mañana temprano. Hay muchas, muchas cosas que se observan antes, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo aquí? ¿Vos venís todos los días? ¿Cómo es el trabajo en la institución? Todos los días de siete a una. Todos los días. Hay distintos días. Hoy tocó la tarea de perro de rastro. Significa búsqueda de rescate, búsqueda de narcótico o la otra parte que búsqueda de personas perdidas, digamos. Eso es tarea perro de rastro. Después, otro día elegimos para ser perro de seguridad, que es todo lo que usted ve en los espectáculos públicos. Después está el perro de obediencia, que es el que anda patrullando en las noches, en las cien, que es más tranquilo, digamos. Es otra característica. Hay uno que se esmeran más, otros menos, pero en definitiva, todo perro aprende. Por último, ¿cómo llegaste a ser adiestrador? Por circunstancia de la vida de que siempre me gustaron los perros. Amo mucho los perros. Amo el trabajo que hago.